La ovejita que vino a cenar. Otra vez sopa de verduras, se quejó el viejo lobo. Ojalá tuviera una ovejita, me prepararía un buen estofado, mi comida favorita. Justo entonces... Era una ovejita. ¿Puedo pasar? Dijo la ovejita. Sí, querida, pasa, pasa, llegas justo a tiempo para cenar. Respondió el viejo lobo con tono burlón. La ovejita tiritaba de frío. ¡Santo cielo! No puedo comerme a una ovejita que está tan helada. Odio la comida fría. Y la puso cerca de la chimenea para que entrara en calor. El viejo lobo buscó la receta de un estofado en el libro de cocina. Se le hacía la boca agua solo de pensarlo. La ovejita también tenía hambre y le sonaban las tripas. ¡Santo cielo! Pensó el viejo lobo. No puedo comerme a una ovejita a la que le suenan las tripas. Podría tener una indigestión. Y le dio una zanahoria para que se la comiera. El relleno. La ovejita se zampó la zanahoria tan rápido que le entró hipo. ¡Santo cielo! No puedo comerme a una ovejita que tiene hipo. Podría darme hipo a mí también. Pero el lobo no sabía qué hacer para que se le pasara el hipo. Lo intentó lanzando a la ovejita por los aires. Pero no funcionó. Le levantó sujetándola por los pies. Pero no funcionó. Le hizo dar vueltas y más vueltas. Pero tampoco funcionó. El viejo lobo puso a la ovejita sobre su hombro. Y le dio unas palmaditas en la espalda con su grande y velluda garra. La ovejita dejó de tener hipo. Se acurrucó bajo el pelo del hocico del viejo lobo. Y al instante se durmió en sus brazos. El viejo lobo tenía una sensación extraña. Era la primera vez que su cena lo abrazaba. Y de pronto perdió el apetito. La ovejita roncaba dulcemente bajo su oreja. Un ronquido tras otro. ¡Santo cielo! No puedo comerme una ovejita que ronca. El viejo lobo se sentó en el balancín junto a la chimenea. Con la tierna ovejita en su regazo. Y pensó que hacía mucho tiempo que nadie lo abrazaba. El lobo la olfateó una y otra vez. Aquella ovejita olía muy, muy, pero que muy bien. Refunfuñó el lobo. Si me la como rápidamente no pasará nada. Y cuando estaba a punto de zampársela, la ovejita se despertó y le dio un gran beso. ¡Muah! ¡No! Gritó el lobo. ¡No es justo! Soy un lobo grande y malo. Y tú eres un estofado. ¡Tofado! Dijo sonriente la ovejita. Y señalando al viejo lobo, añadió... ¡Lobo! ¡Oh, señor! ¡Dame fuerzas! Refunfuñó el viejo lobo. Tienes que irte. El lobo abrigó bien a la ovejita y la dejó fuera. ¡Ahora vete! Y después los dos nos arrepentiremos. Y cerró la puerta. Fuera estaba oscuro y hacía frío. La ovejita porreó la puerta. ¡Dobo! ¡Puedo entrar, Dobo! Pero el viejo lobo se tapó las orejas con las manos y empezó a cantar. ¡Lolo, lo, 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 lo! ¡Lolo, lo, 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 lo! Hasta que ya no se oyó a la ovejita. Al fin se hizo el silencio. Menos mal que se ha ido. Pensó el lobo. Aquí con un viejo lobo hambriento como yo no estaba a salvo. Después se puso a pensar en la ovejita. sola en la oscuridad del bosque. Quizás se ha perdido. Quizás se ha congelado. Quizás se lo han comido. ¡Oh no! ¿Pero qué he hecho? Aulló el lobo. Se levantó y abrió la puerta. La ovejita se había ido. El viejo lobo salió a toda prisa hacia el oscuro bosque gritando. ¡Ovejita! ¡Ovejita vuelve! ¡No te comeré! ¡Te lo prometo! Más tarde, mucho más tarde, el viejo lobo regresaba a su casa triste, decaído, cansado y solo. El lobo abrió la puerta y ahí, junto a la chimenea, estaba la ovejita. ¡Has vuelto! gritó el lobo sonriendo. ¿No tienes otro lugar al que ir? La ovejita dijo que no con la cabeza. ¿Entonces te gustaría quedarte aquí conmigo? Preguntó el lobo. La ovejita lo miró fijamente. No me comerás, lobo, ¿verdad? Dijo. ¡Santo cielo! No puedo comerme a una ovejita que me necesita. Podría darme ardor de estómago. La ovejita sonrió y se lanzó a los brazos del viejo lobo. ¿Tienes hambre? Estofado mío, le preguntó el lobo. ¿Te apetece un poco de sopa de verduras? Es mi comida favorita.